¡Fuera, Fua! ¡Fuera, Fua! Te bajamos cuando tú haces esfuerzos que cada línea tú no puedas identificar que es cada cosa que se halló tu bota porque es cuenta. ¡Fuera! ¡Fuera, Fua! ¡Fuera, Fua! ¡Y soy un infeliz que te perdí! ¡Tú tienes lo que me enloqueces a mí! ¡Más de que te vuelvas y te vuelvas a morir! ¡Suscríbete! 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 Mi corazón, tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba Te pasé siempre y todo parece que fue Acariciaba tu piel y tu criterio Aprendió que yo que te hizo mujer Fue el mar que te pudo hacer Yo soy el sueño ¡Vamos!